Yo soy un ignocan igual, y nadie me quiere a mí, no me quedan amiguitos porque ya me los comí, porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos, no tengo tío ni tía, tengo muy buen apetito, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca, ni sonrío, estoy mudando los bienes. Yo soy un niño muy solo y muy desgraciado. Los niñitos de la tribu no quieren jugar conmigo, no sé por qué, si yo no me como a nadie ni nada de eso. Y soy un niño que tengo un muy buen corazón, tengo muy buenos sentimientos, que cuido las flores y la fauna, y me gusta criar animalitos, pero mi abuela siempre me bota todos los animalitos que yo crío. Ya me botó la víbora, la tarántula, el cocodrilo, y ahora la tiene cogida con la pobre piraña. Una pirañita chiquitica que yo me encontré ahí en el arroyuelo, y me la llevé pensando que era mozuela, pero... Bueno, y me la llevé para la casa y le di todo lo que uno le da a una piraña cuando uno la quiere, ¿no? Y la piraña creció, y creció, y creció, y se puso como así mi piraña, lindísima. Yo no sé del lío de mi abuela, ¿por qué? Bueno, todo empezó un día que mi abuela se fue a bañar y... Y nada, la piraña estaba ahí en la bañadera, pero bueno, ¿y dónde me la voy a meter? En los bolsillos, si es un animalito que tiene que estar en el agua, que es su medio. Cuando me comía mi abuelo, me castigó una semana, mi abuela que es una vieja, gruñona y vegetariana, gruñona y vegetariana. Si un día se la comieran, con todas sus verdolagas, pero es tan insoportable que la tribu no la traga, que la tribu no la traga. Nunca me río, nunca juego, vivo abenado de la gente, ni abro la boca, ni sonrío, estoy podando los dientes. Siempre están reprimiendo mis sanas distracciones infantiles, ya no me deja ni descuartizar la gatija, ni tirarle piedra a los perros, ni prenderle fuego a los gatos. A ver, ¿qué es lo que quieren? ¿Que yo juegue a las casitas? Ah, bueno, aunque, pensándolo bien, podría jugar a prenderle fuego a las casitas, ¿no? Eso estaría divertido, pero, nada, seguro que mi abuela lo interpreta de otra manera. Ya mi situación es desesperada. Ayer se me ocurrió una idea, y la estuve cocinando y cocinando y cocinando ahí, pero, nada, al final me la comí. Le pido a los reyes magos un compito de ketchup y muchos descubridores para cambiar el menú, para cambiar el menú. Y pido para mi abuela, arroz y harina a su antojo, para que cuando se muera se la coman los gorgojos, se la coman los gorgojos. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca, ni sonrío, estoy podando los dientes.